Hoy veremos la review de Pokémon Radical Red 4.0, en la cual contaremos con las Mega Evoluciones en Batalla, formas Dynamax y Gigamax, mayor dificultad, formas regionales y modo Randallock que es increíble y muchísimo más. Y bueno, comencemos con la review a este increíble jugazo de Pokémon Radical Red 4.0. Es un juego de Pokémon para GBA completo que no está en español, está en inglés, ojalá en un futuro podamos tenerlo en español, de momento no lo está. Como dije al principio del vídeo, contaremos con Mega Evoluciones en Batalla y muchísimas cosas que voy a contar ahora mismo, así que quédate aquí que te lo cuento todo. Formas Dynamax, Gigamax, mayor dificultad competitiva, que se puede cambiar al principio del juego y también vas a poder agregar el modo Randallock o Nuzlocke al principio del juego, son cosas increíbles que otros juegos de Pokémon no tienen. Si tú quieres puedes jugar el juego normal de toda la vida, sin cambiar nada ni randomizar nada, y si tú quieres randomizar o cambiar la dificultad, la puedes cambiar, eso es lo que tiene este juegazo de Pokémon. Contaremos con las famosas formas regionales, forma de paldea, batallas, raid de Dynamax, también contaremos con el modo Randallock como dije anteriormente, nuevos eventos animados, tipo hada, nuevo estilo gráfico, puntos, habilidades y movimientos actualizados hasta la octava, novena generación. Hablemos de las funciones extra que incluye este juegazo, son algunas, son el sistema de día y noche, que cuando sea de día en tu lugar va a ser de día en el juego, y si es de noche va a ser de noche en el juego. También contaremos con el momento de dificultad, que si no eres muy bueno jugando Pokémon no lo actives, pero yo lo actives en Hardcore, y cuando lo actives y estaba haciendo el gameplay que estás viendo de fondo, me costó muchísimo llegar a la parte donde estaba Bruno, y no le podía ganar, era imposible, totalmente imposible. Active el modo Hardcore, y activé el modo Randallock, y me costó muchísimo. Un punto importante de este juego, que está completo, eso es buenísimo, y también contaremos con un postgame ampliado, donde contaremos con los entrenadores de Diyoto al terminar la aventura, para que lo podamos enfrentar. Antes de continuar con este vídeo, yo sé que te está gustando este vídeo, sé que te está gustando esta review, si no estás suscrito, suscríbete al canal, así no te pierdes ningún contenido de Pokémon, ni nada relacionado a Pokémon, que este canal es solamente de Pokémon. Suscríbete, que aquí te espero, y únete a esta hermosa comunidad de Pokémon. Continuemos la review con un punto importantísimo, que a todos les llama la atención esto, que es que tiene este juego Pokémon de primera generación, hasta la novena generación, o sea, toda. También contaremos con dos datos importantes, que se incluye el sistema de MT reutilizable, o sea, si tú usas una MT, la puedes volver a utilizar otra vez. También se incluye el sistema de repartir experiencia, hasta la novena generación. Y también contaremos con un modo de dificultad, que yo no lo probé, yo probé el Hardcore, que está también en el modo extremo, si a mí me costó el Hardcore, imagínate. Y unos puntos importantísimos a resaltar de este juego, es que se han mejorado los sprites de los entrenadores, como pueden ver en el gameplay, se ven mejores. Los skins de los personajes y de fondo de batalla se ven increíbles. También los sprites de los Pokémon están súper bien hechos, a mí me gustaron muchísimo, así que espero que a ustedes también les gusten. Hablando de la historia, es prácticamente igual a la de Pokémon Rojo y Fuego y Pokémon Verdehoja, pero con nuevos eventos y una mayor dificultad, como dije anteriormente, que tiene este juegazo. También contaremos con un dato que es diferente, que es que tenemos todos los Pokémon actualizados hasta la novena generación, cosas que en Pokémon Rojo y Fuego no tenemos y tenemos solamente la primera generación. Eso es lo que cambia en este juego, pero la historia es la misma con nuevas cosas agregadas. Yo sé que tú te has quedado con la gana de ver la review a otro juegazo de Pokémon, por eso mismo que te estoy dejando la review a Pokémon Let's Go Lugia, que es una review increíble, tienes que ir a verla ya de ya. Ahora, yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon, yo me despido, me llamo Yayo, chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!